Nosotros tenemos una certeza absoluta y es que no le vamos a dar un solo voto a Rosario Piedra. Y tenemos tres razones fundamentales. La primera es porque hay que recordar, ella llegó a través de un fraude, está documentado, existe video. Votaron 116 personas, se necesitaban 86 votos y no los obtuvo. La señora llegó a través de un fraude. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque le renunciaron dos consejos consultivos por lo mala que fue su gestión, incluyendo un consejo consultivo que había sido aprobado por la mayoría de Morena. Y la tercera razón, porque en lugar de ponerse del lado de las víctimas, se puso del lado de los poderosos. De 3.500 quejas en contra de la Guardia Nacional, en contra de la Sedena, en el 99% de los casos decidió no emitir una recomendación. Lo que es increíble es que hayan sacado de la terna a la segunda mejor evaluada, Tania Ramírez, y que hayan metido a la mala con calzador y de manera ilegal a Rosario Piedra. Entonces, bajo ninguna circunstancia vamos a votar por Rosario Piedra. Y entendemos que traen un desastre interno, porque este voto, al ser por una persona, es un voto secreto. Se vota por cédula. Y ellos saben que hay gente, inclusive en Morena, en el PT, en el Verde, que están de acuerdo con nosotros, que saben que es incorrecto aprobar la candidatura de Rosario Piedra. Y es por eso que han seguido posponiendo este asunto. Si ustedes revisan la ley, ya estamos fuera de plazo. La ley establece con toda claridad que esta elección se tenía que haber dado 10 días antes de que terminara el periodo de la actual presidenta. Les paso con mucho gusto ahora el artículo. Esos 10 días ya se vencieron. Ya estamos a mucho menos de 10 días. Pero no lo han podido someter a votación aquí en el Pleno, justamente porque no han logrado un consenso. Lo que les puedo garantizar es que nosotros vamos a hacer lo correcto y no vamos a apoyar esa candidatura. ¿Hay algún tipo de mecanismo para vigilar el voto o para que no pase lo de hace 5 años? Vamos a estar muy atentos, porque como ustedes saben, hace 5 años hubo un fraude. El fraude consistió en algo muy sencillo. En lugar de reconocer que votaron 116 personas, mintieron diciendo que habían solo votado 114. Y eso reducía el número de votos necesarios para que la persona fuera electa. Esta vez vamos a estar muy atentos. No lo vamos a dejar pasar. Y nos vamos a asegurar de que sea una votación democrática, que los votos se depositen uno por uno en la urna transparente. Y les puedo garantizar que bajo ninguna circunstancia nos vamos nosotros a prestar a eso, que en caso de ocurrir será un error histórico. ¿Esto revela que es una lucha entre erroristas y prohibistas? Bueno, eso es lo que se dice. Lo que se dice es que hay una lucha interna en Morena. Nosotros obviamente no tenemos elementos para sostenerlo, pero es claramente lo que hemos escuchado, que hay una lucha interna y que esto está dividiendo a Morena. Nosotros estamos muy claros en nuestra posición, la hemos fijado repetidamente de manera pública, hemos sido muy transparentes y en ese sentido vamos a actuar. Si no logramos las dos terceras partes, ¿qué pasa con eso? Lo que establece la ley es que en caso de no alcanzarse las dos terceras partes, la comisión tiene que enviar una nueva terna. Y subrayo la palabra nueva porque así lo dice la ley. Entonces, en caso de no alcanzarse una mayoría calificada, tendría que haber una terna distinta, porque si no, no sería una terna nueva, ¿verdad? Sería un reciclado de la misma. El presidente, el señor decía que no hay razón para tener una nueva terna, que lo van a intentar cuando quise hacer eso. Bueno, lo que es importante es que lean la ley, porque aquí no decide el capricho de una persona, aquí lo que decide es la ley. Entonces, con mucho gusto yo ahorita les voy a dar el artículo que establece las dos cosas. Es un artículo de la ley que establece, primero, que en caso de no alcanzarse la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los presentes, entonces, si no se alcanza esa mayoría, se tiene que enviar una nueva terna. Y segundo, se establece un plazo. Esta elección se tenía que haber celebrado diez días antes de que terminara el periodo de Rosario Piedra, que si no mal recuerdo, era el 16, el 16 termina. Por lo tanto, a más tardar el día 6, debió haber sido esta votación, ya estamos a 12. Entonces, ya estamos violando la ley, eso es un hecho. ¿Y la terna tendría que ser con nombres diferentes o con dos? Entonces, lo que dice la ley con toda claridad es que debe ser una nueva terna. Esas son las dos palabras que usa la ley. Y bueno, pues, sabemos hablar español, sabemos que nueva implica que tiene que ser diferente, no puede ser una nueva terna idéntica a la anterior. Entonces, nosotros lo que vamos a exigir es que se respete el procedimiento y que se cumpla con lo que está establecido en la ley. Les paso de una vez el artículo, si quieren. Se lo voy a mandar. Este, y a ustedes lo... Sí, ahorita se los leo, déjenme encontrarlo. Está larguito, pero bueno, a ver, si quieren grabar, ahí les va. Es el artículo 10-ter de la ley y dice, El Pleno del Senado, o en su caso, los integrantes de la Comisión Permanente, deberán elegir al presidente de la Comisión Nacional a más tardar 10 días hábiles, fíjense, 10 días hábiles antes de que concluya el periodo del presidente saliente. Bueno, si el periodo concluye el día 16, estos 10 días hábiles están absolutamente vencidos. Entonces, ya estamos violando la ley. Siguiente párrafo. Si no se reuniera la votación requerida para designar al presidente, la comisión o comisiones correspondientes deberán presentar una nueva terna. ¿Se fijan cómo dice? Nueva terna. Tantas veces como sea necesario para alcanzar la votación requerida. La persona que sea elegida para desempeñar el cargo correspondiente deberá rendir protesta ante el Senado o la comisión permanente. Entonces, una nueva terna, pues obviamente implica una terna diferente, ni modo que una nueva terna sea la misma terna. Entonces, esa es la razón por la que esto no se ha votado, porque claramente hay división al interior del oficialismo, no se logran poner de acuerdo. Nosotros sí tenemos mucha claridad de que este proceso ha sido violatorio de la ley por los plazos. Este proceso sacó a la mala a Tania Ramírez, que era la segunda mejor evaluada, y este proceso incluyó de manera ilegal a quien era la peor evaluada, que es Rosario Piedra, y están ahí las tres razones que ya les he dado y que no tiene caso repetir. ¿Y en esta votación la bancada votará por alguien? Lo que se nos ha informado es que habrá un receso antes de llegar a ese punto del orden del día. Entonces, lo que hemos acordado como grupo parlamentario es que durante el receso nos vamos a reunir para definir cómo sería el sentido del voto. Lo que ya tenemos acordado, ya lo votamos al interior del grupo, es que no le daremos un solo voto a Rosario Piedra por las razones que ya expuse. ¿Por quién votaríamos? Eso lo vamos a decidir. Como lo hacemos en el PAN, vamos a tener primero una discusión y después tendremos una votación al interior del grupo parlamentario. Gracias, senador. Gracias.